Muy buenas a todos, hoy estamos en Minecraft 1.8 Vamos a ver un mod, ya me he roto ahí un poquillo la pierna Pero bueno, vamos a ver un mod bastante útil Sobre todo para hacer las cosas más rápido, los crafteos Pero bueno, deciros que hoy por fin Por fin hoy tenemos Minecraft serie de mods Que ya está subido y todo, ya no puede fallar Bueno, a lo mejor falla YouTube si no lo envía a la feed Porque tengo entendido que está fallando Pero a las 8 y media, como siempre, se publica Si entráis en el canal estará puesto El capítulo de la Minecraft serie de mods Pero bueno, vamos a ver este mod que como digo Ayuda a hacer más rápido los crafteos Y vamos a verlo Este es un mod muy simple realmente Simplemente al tener cositas Por ejemplo tengo madera Como veis aquí me sale diferentes crafteos Voy a quitar el ney, eso es Aquí podemos hacer 64 de esto Si le damos a la rueda del ratón, vamos girando Nos van saliendo todas las cositas que podemos seguir haciendo Todo lo que podemos hacer con esto, claro No estamos hablando de... Aquí la crafting table Vamos a hacer una Una crafting table Mola porque no tienes que ir poniendo las cosas Y eso mola mucho Pero aquí en la crafting table Como veis ya sí que podemos hacer más cosas El cofre por ejemplo, puertas Etcétera, etcétera Está bastante, bastante chulo Si hacemos un click simplemente nos hace una vez el objeto Si hacemos shift y click nos hace todo lo que pueda Con los materiales que tenemos Ovejas Os pongo escaleras Sed felices con vuestras escaleras Pero bueno, podemos probar con más cositas Por aquí Vamos a pillar madera Vamos a pillar cobblestone ¿Qué más? Podemos pillar por ahí Alguna chomina Hombre, si tiramos algún mineral Que ahora no lo veo, por cierto Mira, diamante, por ejemplo Sí, cuando te lo pones en... Desde el ney No aparece aquí Pero es que normalmente no te lo pones desde el ney Si estás jugando en survival Pero bueno, aquí tenemos lo mismo Pero una vez que tenemos aquí Tenemos un montón de cositas Y mola un montón por no tener que ir poniéndolo aquí O sea, esa tontería de tener que ponerlo aquí Para cuando tienes que hacer carteos Muchos y muy distintos Esto puede venir súper, súper bien, tío Me encanta Vamos a hacer bloques de diamante Sí que es cierto que puede llegar a... A marear un poco Si tienes muchos materiales Si estás buscando algo en concreto Porque son muchísimas cosas Las que se pueden hacer Evidentemente Y puedes acabar un poquito liado Vamos a poner... Estoy buscando los palos, ¿eh? Que estaban creo que al principio Estoy dando la vuelta a todo Están por aquí Aquí Vamos a hacer unos cuantos Y así tenemos más cosas todavía Para que aparezcan por aquí Como veis está muy, muy bien Sobre todo para eso Para ahorrar tiempo Puede venir súper, súper bien Además te dice la cantidad que puedes hacer No hace falta tener el ratón encima Con tenerlo aquí Ya basta Que lo tenía aquí Y no sabía el número Pero como veis puede estar Muy, muy chulo, tío Sobre todo por eso Para ahorrar tiempo Puede estar súper bien Pero bueno, este es el mini mod O chiqui... Mira, voy a hacer todo Todo lo que me... Ahí va Ahí va Que igual la he liado un poco En fin Como veis es un mod Que está bastante, bastante chulo Para ahorrar tiempo y tal Pero bueno Tenéis el link en la descripción Es para la 1.8 No sé por qué los árboles siempre tiemblan Ante mi presencia les doy miedo Pero bueno Lo dicho Hoy tenemos Minecraft serie de mods Que ya tocaba Menos mal Bueno, porque voy poniendo cosas sin sentido Por el mundo Pero bueno Espero que os haya gustado Yo soy Nefra Me ha gustado un montón Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao!